Ok, siguiente pregunta. Ahora vamos a repasar lo que ya hemos visto como 20 veces, creo. Espero que ahora sí haya un consenso entre todos, todas. En este caso, pero ya al final, ya con los valores de colesterol, sabiendo que no fuma, la mujer con esa edad, ¿cuál sería su score de riesgo según el score? Ok, entonces todo ha respondido 23, por lo 35% ha respondido correctamente. Ahora vamos a analizar el caso. Entonces tenemos, esta es la pregunta, una mujer de 5 años, perdón, no tiene antecedentes, es obesa, no fuma, no tiene molestias ya en este momento, ya su presión está en 124.60 y el colesterol total está en 192, que quizá por ahí se hayan sesgado. La tabla del score no tiene el valor de colesterol en miligramos por decilitro, sino en milimoles. A grandes rasgos se lo dije también la vez pasada, ¿no? Tienen que dividirlo entre 39 y en este caso casi cae en 5, ¿no? Entonces, si vamos a 55 años, estamos acá, es mujer, no fumadora, estamos casi acá en verde. Pero, pero, no es que color verde significa riesgo bajo, simplemente acá lo han coloreado por un tema de ordenar mejor, ¿no? Riesgo bajo, ¿qué significa en el score? Un porcentaje de riesgo, ¿de cuánto? Eso lo hemos repetido varias veces. ¿Por qué? Ojo, ¿no? Acá obviamente cae con 120 en 1%, en verde, no significa que tenemos riesgo cardiovascular bajo. ¿Por qué? Ahora, hagamos el ejercicio con 168. Cae en 2%, ¿no? Entre 1 y 2% que irían a riesgo bajo. Y está en verde. Estamos tranquilos, no va a pasar nada. Por eso hay otras tablas en la guía, ¿no? Estas son las categorías de riesgo cardiovascular a 10 años. Solamente uno de esos criterios es el score. Pero, miren acá, bajo riesgo significa un score de riesgo menos de 1. ¿Qué número es menos de 1? De 0%. ¿Y cuánto tenía la paciente? 1%. Entonces, según esto, ¿qué riesgo tiene la paciente? Riesgo moderado, ¿no? Riesgo moderado, efectivamente. Y es hasta 4%. Siguiendo esto, ya para ir adelantando datos, riesgo alto es un score de 5 a 10%. Solo con el score, ¿no? Estamos hablando. Y un riesgo muy alto es un score de 10 o más. Y hay otras variables también, ¿no? Que haya tenido un evento cardiovascular, que tenga diabetes, que tenga fea renal con tasa de hidroalusóglomerular de menos de 30. En este caso, la paciente tiene 110, por ese lado no está. Teóricamente no tiene un evento. Ahora no le hemos tomado imágenes. Acá no interesa el tiempo de diagnóstico de hipertensión arterial. Esto ve a futuro y eso es lo que se tiene que manejar. El riesgo a futuro. Entonces, ahora, estos son unas guías nada más. Esto no es a rajatabla también, ¿no? Porque esto está validado en Europa, ni siquiera en América. Ya les dije la vez pasada que hay otro score de la AJA también. Y me parece que es un poco mejor. ¿Por qué? Porque te da más datos. Por ejemplo, si está tratándose para la hipertensión, si usa espina y si usa estatina. Entonces lo corrige un poco más. Pero les pongo el score porque es lo que ustedes usan. Y solamente les estoy diciendo, como les digo, el tema de las definiciones. No es por color. Y como ven acá, no lo ponen verde, ojo. Solo lo ponen acá verde para que, digamos, para tranquilidad, no lo sé, pues, ¿no? Pero por valores tiene 1% y eso no es score bajo. Score bajo es 0%. Que hay gente con 0%, ojo, ¿no? Acá está. Hay gente con 0%. Pero ya les dije, si hay pacientes que hemos tenido con 35 años sin gode infarto, tampoco. Esto es una guía. Probablemente estos pacientes, solo por edad, les calzaba 0%. Pero no sabíamos cuánto tiempo tenía de lipidemia. Y ahí va el tema del tiempo de enfermedad. El hecho que a alguna persona le diagnostiquen, en general, diabetes hace un año, hipertensión hace 5 años, dislipidemia hace 5 años, no quiere decir que en ese momento debutó con la enfermedad. ¿Por qué? Porque tanto la hipertensión arterial, tanto la dislipidemia no dan síntomas. Entonces, la primera detección de hipertensión arterial no es cuando empezó la enfermedad. Por eso es que se toma el riesgo a futuro, con la mayoría de variables que podamos tener de factores de riego cardiovascular. No solo estos, porque igual esto falla. A pesar de tener a pacientes con riesgo cardiovascular 0, hay pacientes que tienen eventos. Por eso es que vamos a hablar un poco más adelante de factores de riego adicional. Pero ahorita lo que tienen que entender son dos cosas. Uno es que cualquier score de riego que ustedes usen, el de la, esta guía, el score, o la guía americana, cualquiera que usen, es mi riesgo a 10 años a futuro. O sea que, entre uno, dos, o sea, ya, le pongo números. 2020, que, para el 2021, para el 2022, mi score de riesgo, mi probabilidad es 1%. Para el 2027, mi riesgo es 1%. Yo ahí lo debería tomar de nuevo, ¿no? Porque se pueden agregar otras variables. Pero bueno, si es que nunca más le vuelven a tomar el score a ese paciente. Hasta el 2031, mi probabilidad de tener un evento cardiovascular, o sea, morirme, tener un infarto, es 1%, según esta tabla. Eso es lo que significa. No tiene nada que ver si tuve 30 años previamente diabetes, hipertensión, etc. Así no funcionan estos scores de riego cardiovascular. Obviamente, por lógica, alguien que tiene 20 años sí debe tener, y es muy poco probable que tenga un score de riesgo bajo, ¿no? Salvo que haya debutado con diabetes a los 15 años de edad, ¿no? Porque ahí se sale de esto que es validado hace más de 20 años en pacientes de esta edad, ¿no? Esto no es válido para gente que tiene enfermedades cardiovasculares, como ahora vemos quizá, no sé si ustedes tendrán en el programa, gente más joven de 20, 30 años. Eso es lo que significa. Y además tenemos que valorar riesgo también no solo con ese número, sino con complicaciones ya, que ya hayan ocurrido, u otras enfermedades que el paciente tenga, principalmente diabetes e insuficiencia renal crónica. Acá también le da un riesgo alto que tenga colesterol mayor de 310 o un hipertensión arterial mayor de 180 sobre 110, ¿no? O que ya tenga daño de hipertrofia ventrículo izquierdo, sea en el electrocardiogramo, o sea en la ecografía del corazón, ¿no? Entonces, esto no es lo único. Yo diría que es el primer paso, pero ahí no hay que darse todo. Tienen que evaluar más cosas. Sobre todo de gente obesa, que es muy poco probable que tenga un riesgo bajo de tener un evento cardiováculo. Ahora, obviamente, si tiene más edad, más aún todavía, ¿no? Como ven acá, mientras más sube la edad, va cambiando el número, ¿no? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, más de 10, ¿no? Mientras más edad tenga, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, si ustedes ven esta tabla repetidamente, se van a dar cuenta que un paciente de 65 años, es muy poco probable que tenga un riesgo moderado siquiera. Lo más probable es que tanto varón o mujer, fume o no fume, tenga un riesgo alto o muy alto. solo por edad. Y ese es el problema con los pacientes jóvenes, que por la edad le calculo un riesgo bajo, pero por la edad. El problema es que acá no mide las otras variables que vamos a evaluar y que ya están estudiadas en mayor o menor medida con los efectos de riesgo cardíacos.